Sí, por suerte se está dando un lindo día, caluroso pero lindo, acompaña, son muy importantes tanto para nuestras jugadoras como para el deporte y la institución en sí, porque pone al hockey argentino de San Carlos, bueno, representando a otros clubes, dentro de otros clubes de lo que es la provincia, porque vienen chicos de clubes de Frank, de Santa Fe y bueno, eso, que nos ponen el mapa principalmente y bueno, vienen a conocer lo que es nuestro club, nuestras grandes instalaciones y nuestra hermosa cancha. ¿De qué categorías o de qué edades estamos hablando? Bien, estamos empezando con niñas de, serían de décima y de novena división, el torneo de hoy es más chico de los que se venían dando el resto del año, porque vienen de a partir de cuatro años hasta los diez años. Qué fundamental que es la iniciación del hockey temprana de edad, que bueno, también tiene sus particularidades, me imagino que no es como el hockey de primera, obviamente. Obviamente, obviamente que no, se busca algo mucho más lúdico, más divertido y que las chicas pasen bien y obviamente siempre se va a tratar de dar una iniciación a lo que es el deporte, un deporte en equipo, el compartir y el formarse, darle la importancia a eso de formarse en equipo. Vos como profe, Mariana y también sos jugador y demás, bueno, me imagino que también les recuerdo estos encuentros que son importantes para la formación de los deportistas. Totalmente, es tan importante como para las nenas de chiquitas, como para las familias el compartir y bueno, y el ver eso de ver otros clubes, otras jugadoras para las niñas es mucho, muy importante y obviamente compartir una linda jornada. Este va a ser el último encuentro del año o hay otro previsto en el calendario? Como local es el último, pero tenemos otros torneos en otros clubes, pero como local es el último. Y bueno, ya que sos profe, te pregunto, ¿cómo viene siendo este 2022 en cuanto a la cantidad de chicas, al trabajo que se viene haciendo? Bien, en el tema de infantiles se está, aumentó bastante el número de jugadoras con respecto a los otros años. Obviamente favorece el tema de nuestra cancha sintética y bueno, y se está haciendo cada vez más popular nuestro deporte acá en San Carlos, que por experiencia hace más de 20 años que estoy en el deporte, siempre fue, no todos lo conocen al deporte y como es muy encasillado en ciertas personas, pero no, es importante difundir que puede ser para cualquier jugadora, para cualquier jugador incluso, que se anime, que esté buscando un deporte en equipo y bueno, y el compartir con sus compañeros, con sus amigos, es muy importante eso. Bien, ¿acá en Argentina desde qué edad las chicas pueden empezar a practicar? Bueno, hace dos años que iniciamos con la categoría escuelita, en el cual se empieza a partir de los dos años. Obviamente no es competitivo, pero siempre se busca la iniciación al deporte. Y bueno, también como estuvimos hablando recién, el tema de la importancia de trabajar en equipo y dentro de un grupo con sus pares, con su misma edad o no tanto. Y la posibilidad de poder participar de este tipo de encuentros que son experiencias lindas, más allá de que después sigan o no en este deporte. Totalmente, totalmente. Si bien al principio capaz que algunas empiezan este deporte, otras después se van, pero siempre es importante esto, el fomentar el trabajo en equipo, los grupos. Capaz que se cansan en el medio del año, el año que viene y quieren empezar, pero más grande pueden volver. Siempre van a estar las puertas abiertas para quien quiera iniciar y bueno, eso. Mariana, bueno, muchas gracias y mucha suerte en el encuentro hoy. Bueno, muchísimas gracias a vos por la nota y bueno, esperemos que sea una linda jornada para todos. Gracias.